En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio entre el Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 11, versículo 11 al 26. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su rebedor, y siendo ya tarde, salió con los doce para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos, divisó una higuera llena de hojas, y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, No dice Dios en la escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y empezaron a deshacerse de él. Le tenían miedo a ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que me dijiste, se ha secado. Jesús respondió, Si no, tengan fe en Dios, yo le aseguro que el que diga a ese cerro, Levántate de ahí, arrójate al mar. Si no duda de su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pida en la oración, Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, Para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo A través de este, su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy, hoy, este, el evangelio, hoy la reflexión nos presenta distintas cosas juntas. Distintos, este, digamos así, distintos temas en un solo evangelio. Hoy nos presenta la higuera que se seca. Nos presenta la higuera que se seca. Nos presenta, este, los vendedores del templo. Y cuidado, nosotros somos esos vendedores del templo. También nos viene a presentar la oración. Nos viene a presentar la fe. Y nos viene a presentar la oración. Varias cosas, sí, que aclarar en este evangelio del día de hoy. Pero antes, antes queremos oír el saludo de mi lector, este, el que hoy nos acompaña. Antonio, un saludo, Antonio. Ahora en solo la distancia, usted que nos está en las redes sociales. Así es. Vamos a ir empezando con el evangelio, Antonio, ¿qué es? San Marcos, capítulo 11, versículo 11 al 26. Así es, pero antes les invitamos, hermanos, ¿sí? Para que no se nos haga, digámoslo así, para, bueno, al final también lo decimos, si quieren, este, que se suscriban. Que antes de empezar a leer el evangelio, se suscriban al canal y nos apoyen dándole un me gusta. Dale, Anthony. Ah, el señor, de alguno de sus viajes, de alguna de sus predicaciones, siente hambre, sí, el señor siente hambre. Y va, va a buscar, este, pues ciertamente va a una higuera y a una higuera, pues no va con hambre solamente a mirarla, ¿no? Él va a comer frutos que hayan allí. Pero, siga. Se acercó, pero no encontró más que hojas. Pero, fue, pero no encontró más que hojas. Así es, el señor, nosotros somos cada una de esas higueras, sí. Pero hay diferentes higueras, están las higueras que producen frutos, que ojalá nosotros seamos, nosotros estemos allí. Y hay las otras higueras que, como la muestra la Biblia, que son puras hojas. Así es, pero el señor no quiere comer hojas, ¿no? El señor no quiere comer hojas, el señor quiere comer frutos. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos produciendo nosotros? ¿Hojas o frutos? Ojalá estemos produciendo frutos, siga. Ah, pero el castigo, el castigo para aquellas personas que no estén produciendo frutos, siga. Pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Este es el castigo. Así que si nosotros no estamos produciendo frutos, pongámonos las pilas y pongámonos atentos a esforzarnos por dar esos frutos que el señor quiere. Siga. Llegaron a Jerusalén. Ah, esta es la reflexión de la higuera que se seca. Y más adelante vamos a ver, vamos a ver si se cumplió lo que el señor dice. Sí o no, el evangelio nos lo viene a relatar si sí se cumplió o no se cumplió. Siga. Llegaron a Jerusalén. Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedican a vender. Ah, ya va, Anthony. Antes de entrar en el tema del templo vamos a leer Oseas capítulo 9, versículo 16. Vamos a entrar en el tema de qué se debe hacer en el templo o qué se está haciendo mayormente hoy en estos días. Bueno, y siempre en los templos. El señor, ahorita vamos a dar una cita bíblica, nos viene a aclarar qué se debe hacer dentro del templo, para qué está hecho el templo. Pero antes vamos a leer Oseas capítulo 9, versículo 16. Efraín se está muriendo. Sus raíces se están secando. Ah, pero yo quiero atrasar, sí, el evangelio, lo que estamos leyendo ahorita, la higuera. No, ¿usted qué es ahí? Lo que estamos leyendo de la higuera que se seca. Por eso yo le estoy diciendo que así somos muchas veces las personas. Repítalo lo que leyó. Enfraín se están muriendo. Sus raíces se están secando. Muchas veces, hoy en día nuestras raíces se están secando. ¿Por falta de qué? Por falta de la palabra de Dios. Por falta del conocimiento divino que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura de la palabra, a través de la lectura de la Santa Escritura. Efraín se está muriendo, Efraín se está haciendo secar sus raíces, siga. Y ya no habrá más frutos. Y ya no habrá más frutos. Así que, este, lo que le estoy diciendo no es un juego, no. Es de verdad. Si lo dice la palabra de Dios, es porque debemos de tomarle consideración o debemos tomarlo en cuenta. Siga con la idea de la lectura. Ahora sí vamos a entrar en el tema del templo. En el tema del templo, de qué están haciendo mayormente las personas hoy en día en el templo. Siga. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedican a vender y a comprar. A los que se dedican a vender y a comprar. A los que se dedican, dice el profesor de deporte, a chalequear. ¿Qué chalequear? A echar broma, a echar cuentos, sí. ¿Lo que se hace en el templo hoy en día? Repítalo. Lo que le acabo de leer. Comenzó a echar fuera a los que se dedican a vender y a comprar. Los que se dedican a distorsionar la palabra de Dios dentro de la iglesia. A los que se dedican a distraer a la persona dentro del templo, cuando el padre está dando la prédica, cuando el padre está consagrando o en cualquier momento de la santa misa. Personas que han estado allí siempre metidas, sí, para distorsionar o para hacer que la persona no entiendan o no le presten atención a las cosas que está diciendo el sacerdote. Siga. Dentro del recinto mismo, colgaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos a los vendedores de palomas. Ah, ahora vamos a ver qué se hace dentro del templo. Isaías capítulo 56, versículo 7. ¿Qué se debe hacer dentro del templo? Me estoy preguntando. Bueno, pues sí, yo soy de aquellas personas que hacen esas cosas malas. Pero yo quiero cambiar qué tengo que hacer dentro de la casa del Señor. ¿Qué debo de hacer yo cuando entre al templo, cuando sea el domingo de misa o en cualquier momento que haya alguna celebración eucarística? Isaías capítulo 56, versículo 7 nos lo viene a mostrar. Los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. ¿Qué hay que hacer? Y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Ah, va a ser que nos sentamos felices en su casa de oración. ¿Qué debemos hacer en el templo? Oración, así es. Cuando entremos, sí, podemos saludar a las personas que estén allí. Familiares, amigos, conocidos. Pero debemos mentalizarnos principalmente que tenemos que saludar al dueño de esa casa, al dueño que está allí. Dios nos invita todos los días o el domingo, sí, el domingo, el día del Señor, a compartir con él. Así es. Compartimos con la persona lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero con el Señor compartimos un día, tenemos que aprovecharlo. Siga, repítalo y siga. Y los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar. Ahora vamos a buscar Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Anthony, vamos a darle un chance a aquellas personas que busquen su Biblia, abran su Biblia. Y vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. ¿Qué nos dice, Anthony? ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía? Ah, el Señor nos hace una pregunta. Háganmelo con mi forma de pregunta, Tony. ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre? Ah, el Señor pregunta. Uy, es que yo esta casa es para que hagan oraciones. ¿Es para que hablen conmigo? ¿Será que la van a convertir en una guarida de ladrones? ¿En una guarida de personas solamente que hablan, que chismosean, que se ponen a contar cuentos? Eso es lo que está pasando hoy dentro de la iglesia todos los días domingos. Personas que vienen a la iglesia, personas que vienen al templo a hablar, ¿sí? O a distraer con sus acciones dentro de la iglesia. Así es. Y ese no es el deber ser. Porque la casa del Señor se hizo, ¿sí? Allí está Dios para que hablemos con Él. Siga. Es así como lo ven ustedes. Pero yo también he visto. Vayan, pues, al santuario del siglo, donde quise que descansara mi nombre en tiempos pasados. Él quiere que nosotros estemos allí, hablando con Él. Siga. Y miren cómo lo traté por los crímenes de mi pueblo de Israel. Ah, y hay que tener cuidado con, este, estar molestando, ¿sí? Estar perdiendo el tiempo, estar desconcentrando a las personas que vienen, de verdad, que vienen con ese motivo de, este, prepararse, de prepararse para conocer la palabra de Dios. Siga con el Evangelio. Volcaba a las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, No dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración. Ah, lo que leíamos en Isaías, capítulo 56, versículo 7. Sí que ya lo hemos leído. Siga. Para todas las naciones. Ah, para todas las naciones, para todos los pueblos. El llamado a asistir a ese día, al día domingo, al día del Señor, es para todas las naciones. Siga. Sí, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaba de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Vuelve a la higuera, vuelve a la higuera. Vamos a ver si se cumplió. Repítelo. Cuando pasaba de madrugada, los discípulos vieron la higuera. Vieron la higuera, siga. Que estaba seca hasta la raíz. Sí, se secó. Oh, cuidado, mucho cuidado con nosotros secarnos como esa higuera. Con nosotros dejar de prestarle atención a la palabra de Dios y secarnos completamente. Siga. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Ah, entra en el tema de la fe. La fe en Dios. Siga. Yo le aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Ah, se nos concederá. Pero el Señor hoy nos invita a tener fe. A creer en lo que nosotros pedimos en la oración. Siga. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración. Y nos viene también a mostrar si la Biblia tiene de todo, este, bastante o poquito. Nos viene a mostrar ahora la oración. Siga. O sea, crean que ya lo han recibido. No, no, el principio es lo que leyó. Todo lo que pidan en la oración. Todo lo que pidamos, todo lo que, perdón, todo lo que pidamos en la oración. Crean que ya lo han recibido. Tenemos que creer que ya los hemos recibido. Un modo de obtener las cosas pedidas en la oración más rápido es, este, no, lo muestra el Señor. Creer que ya lo hemos recibido. Siga. Y lo obtendrán. Y lo obtendremos. Siga. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. También nos viene a hablar sobre el perdón. Siga. Para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Como en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a aquellas personas que nos ofenden. Tenemos que aprender a perdonar a los hermanos y así seremos perdonados por el Padre. Queridos hermanos, pues esta ha sido la invitación del día. Muchas cosas, distintas cosas que tenemos que, que este, cada día o desde hoy, vamos a ponerla en práctica. No soy capaz de perdonar a mi hermano. Me distraigo muy fácil en el templo. Pues, poco a poco, ¿sí? Y conociendo la Sagrada Escritura, es que si no leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Así que tenemos que estar pendientes cada día más en aprender qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo hoy. Para eso están las reflexiones de todos los días. Así es, para aprender un poquito más qué debo hacer y qué no debo hacer. Bien, Anthony, nos vamos pidiendo, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de la evangelización. De Semillita del Torito. A que le den un... Un me gusta, un like. Y que le den a la tintín, campanita, para que activen, pues, todos los videos que se van a estar montando. Y queremos, y le quiero mandar un saludo muy especial a mi papá, que está allá en Barinas trabajando. A mi tío Néstor, ¿ah, Tony? A mi tío Néstor, que está también, este, por allá, este, trabajando en Barinas. Que Dios y la Virgen los cuiden siempre. Muy bien, nos vamos esperando que todos ustedes tengan un feliz día, un feliz tarde, una feliz noche. Y nos vamos pidiéndole a Dios que nos cuide siempre, todos los días de nuestra vida. Y a Dios, Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Hacia la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén.